Pero a mí me tocó hace un par de semanas asistir a una persona muy relacionada que tenía a su bebé en una condición inestable, recién nacido, muy malito, y tuve que ir allá. Y le voy a decir algo. No sé lo que ocurra o posiblemente haya ocurrido a nivel administrativo, pero en mis 58 años nunca había sido mejor tratado y nunca había visto un hospital en mejores condiciones. Desde la recepcionista hasta los pasillos, olorosos a limpio, aire acondicionado, y las condiciones, incluso en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, les digo con toda sinceridad que jamás en mi vida había visto ni siquiera una clínica privada en mejores condiciones de operación que lo que vi por lo menos hace par de semanas en el hospital Dr. Arturo Grullón. Y llegué sin identificarme, ni carnet de prensa, ni gorra. El que me conocía, me conocía, pero me trataron como tratarían a cualquiera. No estoy diciendo, vuelvo y digo, que no haya ocurrido nada, pero jamás en la vida había encontrado un hospital en mejores condiciones de operación que como lo encontré hace par de semanas. Por lo tanto, llama poderosamente la atención esta denuncia que debe obligatoriamente ser investigada. Sí, pero ahí hasta los familiares de la directora están todos trabajando ahí. Toda su familia, hasta el esposo de ella, cobrando un sueldo. Bueno, vuelvo y le reitero, para comenzar ahí, a nivel de administración pública, hay que investigar entonces cómo se permitió que los nombraran, convirtiéndose eso en nepotismo. Por ahí hay que comenzar, no que ellos estén trabajando, sino quién los nombró y los sigue permitiendo, ¿me entiende? Ok, ok, muchas gracias. No deje de mantener la comunicación conmigo porque no estoy dudando de su palabra, pero realmente esto conlleva a una investigación verdaderamente profunda y fidedigna. Ok, gracias. Un abrazo sincero para usted desde Tierra Alta, Santiago. Qué bueno que podamos ofrecer la oportunidad para que el pueblo se exprese libremente. Miren, sobre las elecciones de mayo, hay algo que llama poderosamente la atención y que podría conllevar a sustos, podría conllevar a sorpresas. Y les explico en qué consiste mi inquietud. Quiero que ustedes sopecen sobre todo la clase política, que lógicamente es la más interesada en las elecciones del 19 de mayo de este año 2024. Nueve candidatos compitan por la presidencia, uno de ellos reeleccionista, que es el caso del señor presidente, su excelencia Luis Abinadar, y los otros candidatos que ustedes ya conocen. Lógicamente, el pueblo tiene que estar interesado. Su futuro está en las manos de quien salga electo, en el caso de Luis Abinadar, que eventualmente saliera reelecto o que retorne Leonel Fernández o llegue a la presidencia Abel Martínez. Los demás candidatos, por un asunto estadístico, sabemos que no tienen posibilidades, por lo menos en este intento, más que colocación. Oígase algo, hablar de todo lo que se ha hablado en términos de la cantidad de votos que logró el oficialismo, no necesariamente de los votos, sino los datos porcentuales, hay que tomarlos con pinza y en breve les voy a explicar a qué me refiero. Saludos muy cordiales a quien tengo y desde dónde. Esto es Luna TV, Canal 53, y a esta hora, dígame usted. Buenas tardes, don Carlos. Saludos. Tirso Adame. Hola, señor Tirso. Comendador Elías Piña, ¿cómo está? Allá en Comendador Elías Piña. Yo nunca he pasado por ahí. Si la espalda me deja, me gustaría hacer un viaje. Debe hacerlo, debe hacerlo, porque usted coge la carretera Sánchez directo, directo. Tirso. Y se va a parar aquí en Comendador Provincia Elías Piña. Va a pasar, después del 15 de Azoa, va a pasar por un grupo de pueblecitos, va a pasar por Guanito, va a pasar por Sabana Alta, va a pasar por San Juan de la Maguana, va a pasar por las Matas de Farfán, va a pasar por un puerto de militares que le llaman Matayaya, después de las Matas de Farfán, y sigue derecho hasta llegar al Comendador Provincia Elías Piña. Todo eso está bien, Don Tirso. Así que no llegará hasta aquí. Don Tirso, todo eso está bien y yo me sé la ruta. La única diferencia es que tengo que rebajar como 100 libras para que la espalda mía aguante el viaje. Cuénteme, ¿cómo va eso por ahí? Un vehículo cómodo, con eso te lo hace, con un vehículo bien cómodo y relajando. Viene con una persona y se viene relajando. Y sobre todo comiendo en toda fritura y en todo puestecito. Cuénteme, Don Tirso, ¿cómo está el ambiente? Siempre cuando la fritura no le haga daño, lo puede hacer. Don Carlos, oí ayer que usted decía, por voz de un interactivo, que usted decía, si eso está guardado el paquete de... La reforma fiscal. Que tiene para la reforma fiscal. El paquetazo fiscal que tiene el gobierno de Luis Abinader, que no lo han echado para adelante por un asunto de elecciones, porque ya usted sabe lo que eso va a significar para acabar de hundir la economía de los más pobres, que son la gran mayoría de dominicanos. Sí. Y lo oí hoy también en la voz de Carlos Peña también. Así sí, nuestro amigo, candidato presidencial Carlos Peña, de Generación de Servidores. Sí, por ejemplo, de Generación de Servidores. Pero lo que quiero decirle, Carlos, si el pueblo dominicano quiere caer en ese precipicio, que caiga. Si quiere caer en ese precipicio, que caiga. Si se quiere hundir el pueblo dominicano, que caiga por ese precipicio, que voce por Luis Abinader. Repito. Ahora, pasa lo siguiente. La Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral debe tomar carta en el asunto de los compradores. Y haciendo silencio van a hacer nada, dándole espalda y volteando la cara, como han hecho siempre. El símbolo. El símbolo. El Internet lo está traicionando, mi querido Tirso. Mire, sobre eso que usted llama la atención, no es un secreto para nadie que Luis Abinader está acechando que pasen las elecciones, aparentemente, para poder darnos el golpe de gracia a la economía, con un paquete de reforma fiscal. Eso lo sabemos, pero le voy a decir algo. Más que Luis Abinader, es importante e interesante escuchar a las otras alternativas presidenciales, a las personas que representan en este momento a la oposición, que digan qué harán para evitar entonces ese paquete fiscal, que aparentaría ser impostergable, si seguimos con el altísimo costo de la nómina estatal que Abinader prometió bajar y lo que ha hecho es multiplicar las botellas y las exenciones fiscales. Lo interesante no es escuchar a Luis Abinader porque ya se sabe lo que va a hacer, que es mandarnos al hoyo para que seamos nosotros los ciudadanos que paguemos todos los platos o rotos. Hay que preguntar entonces, ¿qué haría Abel Martínez? ¿Qué haría Leonel Fernández? ¿Qué haría Leonel Fernández si logran la presidencia para evitar un paquete fiscal de esa magnitud? ¿Estamos claros? Ya sabemos que Luis Abinader la tiene debajo de la... Ahí, listo para pim, pam, danle un golpe. Después, ¿qué pasan las elecciones? Entonces, lo que hay que saber es qué haría, qué medidas tomaría o implementaría la oposición de regresar al poder para entonces realmente evitar. Y sobre todo, saber si la oposición, oye bien, saber si la oposición de llegar a la presidencia va a dejar fuera de la cárcel a los responsables de este desastre económico o vamos a dejar que se le eche la culpa siempre a los de atrás sin ver a los que están ahora. Que yo no estoy de acuerdo con ello. Si me he erigido aquí en televisión como una persona rosca izquierda, como me dicen, no puedo criticar a los anteriores sin criticar a estos. La impunidad es impunidad, sea quien fuere aquel que haya cometido delitos en contra del Estado. Claro que hay mucho delito todavía pendiente por castigo de las administraciones de Hipólito Mejía o de la administración de Hipólito Mejía que fue una sola de 2000 a 2004. De Leonel Fernández, tres periodos en la presidencia y Danilo Medina, dos periodos. Y Luis Abinader, que ha hecho más daño en casi cuatro años que todo lo que se hizo en 20 años. Así que, todos o ninguno, como dijo la madre superiora, entiendo yo que tal vez estoy equivocado.